David Bisbal está impaciente por conocer a su segundo hijo. La cuenta atrás de dos semanas que le queda a la pareja parece estar pasando lentamente para el cantante y es que no para de publicar fotos junto a Rosana con motivo del embarazo. La última y la más tierna ha llegado ahora a su cuenta de Instagram. El cantante ha compartido con sus seguidores esta imagen en la que se ve abrazado a la barriga de Rosana y muy concentrado escuchando los latidos del bebé. Sin duda la pareja está viviendo estas últimas semanas de manera muy intensa y por supuesto ambos tienen muchas ganas de tener ya a su hijo entre brazos. Si bien faltan unos 15 días para que el pequeño venga al mundo, el cantante y la modelo siguen sin querer compartir cómo se va a llamar, algo que tienen decidido desde hace tiempo. Hasta entonces habrá que quedarse con la intriga y tendremos que conformarnos con saber que David estará en el parto y que en cuanto llegue su hijo al mundo no tardarán demasiado en compartirlo con sus seguidores.